Hola que tal mis amigos, bienvenidos a tu canal el profe Michel Toys El día de hoy vamos a buscar figuras de acción, coleccionables o hot wheels Al tianguito de los domingos aquí en Ojo Caliente, Zacatecas Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías Así que vamos a ver que nos encontramos el día de hoy Pues bien amigos, estamos aquí llegando al tenguisito de los domingos Y pues antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal Activando la campanita de notificaciones para que te atentan a más videos de cacerías Como estos y también algunos unboxing que realizamos, verdad Así es que síguenos en Instagram también y en TikTok Arroba Profe Michel Toys Así es que vamos a caminarle y si es algo interesante pues se los vamos mostrando Claro que sí, decídenos suerte y vamos a ver que sale hoy ¿Cómo anda? Eso es todo, nos vemos Vamos a caminarle un poquitillo Aquí se ven algunos juguetitos, pero Bueno, vamos a ver que tal, que sale Aparentemente ya es lo mismo que hemos revisado antes ¿Qué dice hijo? Buenos días ¡Cójale, cójale! ¡Cójale los juguetes! Los juguetes, ¿a cómo los juguetes? Esos a 15 A 15, a 15 Bueno, bueno ¿Y este? A 200 200 Pues bien amigos, ahí en el primer puesto que nos encontramos, ahí arriba Habían carritos y bien, ya nos salió Este de car Prácticamente está dormido, nomás ahí traía un pequeño chispazo en la esquina Pero, pues creo que sé que a alguien le va a gustar Así es que vamos a mandarle fotos Ahí nuestro compa, el Kevin A ver si le gusta el carrito A ver si ya lo tiene Y vamos a caminar hacia allá abajo Para ver que nos encontramos hasta allá ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos hasta el final Recorremos Todavía están instalando algunos puestos Pero no sé si se alcanza a observar El pavimento Pues está húmedo Están cayendo chispitas Vamos a ver si sale algo Porque al parecer El agua nos está espantando Pero vamos a ver que sale Así es que vamos a Caminarles algo interesante pues Se los muestro Tenemos tenisitos también Vamos a ver que sale amigos Videojuegos Vámonos Los carritos también bonitos Este de los tacos A ver si nos dejan la agua Sí A lo mejor si se quita Sí, ya le dio El gocle Pues supuestamente no iba a llover Pero pues mire Ahí está ya el agüita Sí Ya hay rato con agüita Ya tiene rato desde que ¿Cuándo? Es mentiroso Nos echa mentiras Sí ¿Qué? Sí Bueno Gracias Ahí está A ver qué Qué más se ve Llegó el pan Llegó el pan Y las naranjas Llegó el pan Y las naranjas Llegó el pan Y las naranjas Pues veis aquí el juguetillo Y pues para quitar Hay una camionetita Esta Ford Caravan A tal malprecio 30 pesos No sé qué marca sea Pero Lo interesante son las gomitas Se me hace que es de ficción Así es Es de ficción Es de ficción Y pues por 30 pesitos Otra escalas Se me hace que tiene un cerebro En las puertitas Déjenme checar Bascando a una sola mano Permítanme un momento Vean Ahí está La puertita Vean Vamos a llevarlo Ahí estamos a seguir caminando A ver qué más nos encontramos Pero pues allá salió Esa Esa Ford Vean acá hay más carritos Ahí está Dejamos el Ford Vean amigos Un luchador De la WWE Roman Reigns Elite Por 45 pesotes Aquí es otro carrito Este es un Porsche Y acá tenemos Este otro Kingsman Pero pues ya Se ve la calidad De material Entre este Y este Déjenme revisar A ver qué más se ve Pero al parecer Va a ser esto Lo que voy a llevar No sé que sea Son las granjas Déjenme revisar Porque digo Solo una mano Estoy grabando Y con otra Pues estoy Y a mí Algo más interesante Pues se los muestro Saben que Es que vamos Pues ven amigos Al parecer Ya no ha salido Nada más Ya hemos estado Dando nuestro recorrido Y Y les digo Al parecer Pues ya fue todo Lo que nos encontramos Y es que Si me encuentro Algo más interesante Pues se los muestro Y si no Pues les muestro Lo que agarramos Ahí en esa tiendita Y ven aquí Están estos Camioncitos Pero les digo Al parecer Ya Ya es todo Lo que salió Así es que Si es algo más interesante Se los muestro Y si no Pues les muestro Más a detalle Lo que conseguimos El día de hoy Buenos días Gracias por acompañarnos Al recorrido Que realizamos El día de hoy Como pudieron observar Pues ayer Agarramos algunas cosillas Entonces pues Vamos a pasar A que Las observen También ustedes Más a detalle Así es que Antes de comenzar Te invito a suscribirte Al canal Activar la campanita De las notificaciones Para que estés Atentos a más videos De cacerías Como estos La necesidad De otro grado Pues se me lo sabrá Aquí abajo Con un buen like Y vamos A ver Es que Comenzamos Con lo que es Esta figura Es de la marca Toybiz En el año De 1997 Bueno Es lo que Les dice La parte De la base Ve Un ejemplo De un 7 Marvel Toybiz Estas figuras Que son de Ya tienen Sus Sus talleres Prácticamente Más de 20 años Y pues Ahí están Muy bonitas De verdad Así es que No son las mejores En cuanto a detalle Pero pues Les digo Para ser de los De los 90 Principios De los 2000 Pues Pues si Se agradece Ese detalle Vámonos Esta es La escala 3.5 3.7 pulgadas Perdón Y es del El doctor octopus Vete que está El apogeo de spiderman Pues ahí Tenemos La foto Y esta también Es la marca Toybiz Pero pues En la escala Un poco más Más pequeña Y se alcanza A ver la diferencia Entre la una Y la otra Vámonos amigos Continuamos con lo que es Este capitán américa Les digo También escala 3.7 pulgadas Un poco más pequeño Pues que las figuras Legends O normales Por así decirlo Pero la característica De este Pues son Sus puntos De articulación Vámonos Tienen bastantes Puntos de articulación Y pues es lo que Me agrada De estas figuras Pues que Se pueden mover Prácticamente De todas las partes De su cuerpo Les digo Es una espana De 3.7 pulgadas Igual que El doctor Doctor Ahí está Para que chequen El tamaño De las figuras Déjenme Estar esas Para continuar Y seguimos Amigos Y tenemos Lo que es Este luchador De la WWE Llamado Roman Reigns Y pues Vean Quiero que lo observen Ahí les dejé El precio De lo que me costó Porque dicen Que no digo Precios Pues ahí están Los precios 45 pesos Que son aproximadamente 2 dólares Pero lo Peculiar De este También Son sus puntos De articulación Les digo Estas líneas Se llaman Elite Pero pues vean Prácticamente Se les mueve A todos También se les mueve El torso Más que trae un chaleco Se le mueve El torso Y pues lo interesante También es que salió Con su chalequito La mayoría De las figuras Pues de tianguis Vienen sin sus accesorios Y aquí tuvimos La ventaja De que este Roman Reigns Pues si salió Completo Bueno No Completo Pero Si con su chaleco Por ahí le debe faltar Alguna quinta cosilla Como son los cinturones De campeonato Pero pues Por 45 pesos Que más podemos pedir Amigos Ahí quedaron Estos Este Roman Reigns Por ahí andaban otros Déjenme buscarlos Para mostrárselos Amigos Estos eran nosotros De los que les hablo Este es un Shawn Michaels Pero pues la diferencia Son los puntos De articulación Viene Solamente con Brazo Codo Rodilla Y piernas Tobillo Y pues la diferencia Entre uno Y otro Verdad Este me costó 45 pesos Este me parece Que 30 No recuerdo Por ahí tenía una foto Con el precio Dejenla buscar Y se las anexo Aquí al video Y pues también Tenemos este Razor Ramón Pues también De la WWE Estos son Luchadores clásicos Leyendas Y pues Roman Reigns Ya es más Contemporáneo Verdad Así es que Ahí quedaron Los luchadores De la WWE Déjenme Seguir Con los autos Ahora si Vámonos Seguimos amigos Con este auto De Cars Se llama Nadimir Prunkov Sinceramente Yo no colecciono Cars Pero mi compa Kevin Le agradan Y pues cuando Vemos así Autos bonitos A buen precio Pues se los Agarramos Ahí para Para que también Sepa que Aquí salen Bonitas piezas Vean Les digo No Yo no soy Medio fanático De Cars Allá trae Un pequeño Chispazo Ahí En la parte De la pintura Pero pues Es parte De De las figuras Y de los juguetes De Tianguis Pero pues Vámonos amigos Con otra pieza Este es De los de NASCAR Le haremos A mostrarles Este auto Aquí lo interesante De este Es el precio 25 pesos Aproximadamente Un dólar Pero pues Lo interesante Como les digo Son sus llantas De goma No sé si se Alcancen Ahí a Observar Vean Sus gomotas Sus gomitas Y pues También se le abre Lo que es El cofre Vean Nada más Qué bonita pieza De estos Compré dos El otro No sé dónde quedó Pero salieron Dos Gomosos De NASCAR Y vámonos amigos Con la última pieza La cereza Del pastel Esta no la conseguí En el Gengis Esta se la compré A mi amigo Bello Y pues Ahí su favor De mandárnoslas También nos regaló Una tacita De café También los voy a dejar Ya la tengo Allá en la cocina Pero les voy a dejar También una foto De esa pequeña taza Que nos regaló Muchas gracias amigo Bello Y pues quiero mostrarles La última pieza Con la que cerramos El video de hoy Y es nada más Y nada menos Que esta 1987 Chevy 1500 De la marca Maestro Pero pues En colaboración Con Harley Dayton Como la ven amigos Esta bonita camioneta Déjenme arrimarla un poco Pues para que lo observen También Más A detalle Color gris Franjas en color negro Y naranja Al igual que la La tampografía De Harley Davidson Y pues Ahí parece ser Que se le abre el cofre Tiene algunas ranuras Ahí el cofrecito Les digo Parece ser que se le abre Acá en la parte trasera Pues tenemos lo que es La leyenda de Chevrolet Y en la parte delantera Pues nada más Lo que es La parra Y ahí le faltan Algunos detallitos Como la ven amigos Con esta piececita Es escala 1 de 64 Marca Maestro Llantas de goma Vamos a ver Si se alcanzan A ver las gomitas Ahí está El relieve De las gomas Vean Como la ven amigos Con esta Bonita pieza En colaboración Con Harley Davidson Ahí quedó Pues déjenme Ponerla aquí en el fondo Cambiar de toma Para despedir El video Pues bien mis amigos Esas fueron las piezas Que conseguimos El día de hoy Si este video Fue de te agrada Me lo sabré Aquí abajo Con un like Suscríbete al canal Activando la campanita De las notificaciones Pues para que estés Atenta a más videos De cacerías Como estos También vamos a ver En la parte de los comentarios Cómo fue tu pieza favorita O si lograste ver Alguna que otra interesante Durante el recorre Cuídense mucho mis amigos Recuerden que yo soy El profe Michel Toys Y nos vemos pronto En otro video Saludos A todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!